Buenas tardes a todos amigos y seguidores de Dr. Mosqueira. Nos encontramos aquí con mi vecino Rafa, que es mi vecino de Puerto de la Torre. Tiene 76 años y sufre de una astenosis a nivel lumbar, de dos niveles, bilateral, que le afecta a las dos piernas. ¿Y qué es lo que le duele, Rafa? Me duele de las corvas hacia arriba y de las corvas hacia abajo. De la cintura no me duele mucho, pero las piernas me duele mucho. ¿Y qué tiempo lleva así? Llevo así aproximadamente dos años y lo que va de este año más. Me noto que voy a peor. ¿Medicación no ha hecho efecto? No me ha hecho efecto, nada de lo que me ha mandado me ha hecho efecto. ¿Y ha tomado medicación muy fuerte? He tomado medicación muy fuerte, muy fuerte, creyendo que era inflamación. ¿Quieres decir que se iba ahí con ese corticoide? Sí, con algún corticoide. Y no, no tenía un medicamento, no tenía un mejor. ¿De un año para acá ha empeorado? Lo que va de este año, ya voy peor, bastante peor. De verano para acá, mucho peor. De verano, que ya me siento de cada 300 metros, tengo que sentarme si no no puedo andar mal. Vale. Bueno, pues... ¿Cómo estamos de nervio? De nervio a hablar, ¿no? De nervio a hablar. Un poquito. Un poquito. Estaba mis hermanos, muchísimas gracias por la confianza. Este vídeo se hace para transmitir a muchísimos pacientes que están en su misma situación, que son muchos. Muchísimos pacientes que hablo al día, muchísimos pacientes que vienen a consulta y confían también en nosotros. Y desgraciadamente, esta patología la tienen muchísimas personas. Entonces, una forma de motivar a que hay una solución rápida y que... Claro. En eso de ahí. Y rápida y que y certera. Con certeza de que la medicina como vamos son cuatro, pero se busca las mejores formas para que todo sea rápido y que mejore su calidad de vida. Vale. Muy bien. Muchas gracias por la confianza y un abrazo. Qué bien. Hoy vamos a estar a avanzar, ¿no? En fin, nada, nada, ¿eh? Muchas gracias a todos. A mí y a los chicos que... Gracias por la confianza a todos y... Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.